La mejor variedad musical en cadena 100 Hoy miércoles 17 de febrero arranca la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid Por donde van a pasar 25 países y habrá una ciudad a invitar a este año En la de Los Ángeles Terzo villano Y es que ya han sido los peños de la música, se han otorgado Bueno, miento, se van a otorgar pronto en Madrid, pero ya sabemos ¡Vamos! La puta fe, teclea nuestro cometido aquí ¡Es hacerme feliz! Tenemos compañeros de trabajo y compañeros de chat Ya tenemos dos relaciones y no quiero una otra No importa lo que has hecho No importa lo que has hecho